El Freestyle es una revolución en el mundo entero Y en Pasto no es la excepción por la calidad de sus practicantes Y gracias a su trabajo estos jóvenes han sido invitados a eventos nacionales e internacionales Llevo aproximadamente dos años practicando esta disciplina que es el Fútbol Freestyle Tengo 17 años y llevo practicando dos años y medio este lindo deporte que es el Fútbol Estilo Libre Por ello practican fuerte y buscan apoyo para poder viajar y representar a esta región del país Lo principal que queremos hoy en día es fomentar este deporte a pequeños principalmente Para así haber más participantes y así poder formar ya lo que tú dices una liga de fútbol estilo libre Golpearán puertas para cumplir con su sueño Nosotros siempre en las páginas publicamos los días y horario de entrenamiento Así que para todos de chicos a grandes poder practicar esta hermosa disciplina que es el Fútbol Estilo Libre Y más aún en Pasto que para poder conocer más este deporte Solo esperan noticias mientras siguen practicando lo que más les gusta en Freestyle ¡Gracias!